Y ahí tienes el pañuelo, aquel manila que me compraste, bordado en fino, con las trenzas de mi pelo, me bate y sobra pa' andar cubierta por los caminos, y la sortilla que me bordaste con nombre mío, y la pulsera que no me decía, fue tu recuerdo, todo lo tienes con una cosa con mi vacío, pa' que digas a gusto, yo soy el amo. El amo, el amo niño de que, que yo no le bailo el agua, ni a ti, ni a ningún gaché, y el que nace pa' surtar, se vaya, se vaya a vivir al morón, que yo no aguanto un serrán, ni embuerito, ni embuerto en papel de oro, no me importa qué dirán, cuando lo sepas, mañana, mañana, ahí te quedas con tu aire de surtán, que yo no como tu pan, porque no me dan la gana. Espero que no me oigan los vecinos, es la tercera vez. En fin, ya hasta aquí puedo cantar, y espero de verdad, joder, tengo que buscarme otro sitio pa' cantar. Está todo como muy pegado. Bueno, como paso de todo, yo no sé, máscara de las flores, ayayayayayas flores, parezco... Alicia en el país de las maravillas. En fin, me estoy ahogando con la libélula esta, me está mordiendo el cuello. Voy a ello, voy al vídeo. En el susodicho. ¿Vale? No puedo. Hoy no puedo. Hoy es de estos días que dices... Lo estoy petando. O sea, estoy haciendo mucho el ridis. Pero en fin... He venido a este mundo pa' eso. Empiezo. ¿Qué llevo en mi bolso? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué llevo? Bueno. Mirad. Llevo... Llevo, llevo no. Tengo todas las cremalleras abiertas. ¿Vale? Para ir mirando, ir sacando. ¿Vale? En este bolsillo... Ay, perdón. No, este no. En este, que está vacío, llevo el móvil. ¿Vale? Entonces. Ahí llevo el móvil. En el otro, llevo los cupones. Siempre. Para no liarme. Antes iba el tabaco. Ahí. Las cosas como son. En uno iba el móvil. Y en el otro iba el tabaco, el mechero, la pitillera. Esas cosas. Y, bueno. Y aparte de la pitillera y tal, iban los cupones. Siempre. Del día. Ahora mismo solo tengo del día. Pero también del Carrefour. Pero no tengo. Porque hace bastante tiempo que no voy. Entonces, dejadme que mire bien. Porque hay veces... Vale. Todo correcto. Pues. Eso es lo que... Me veo fatal. A ver. Ahí ahora sí que me veis. Continúo. Os he enseñado, ¿vale? Del bolso. Los dos pequeños. Y voy con esta otra cremallera que lleva. Entonces. Ah, es que me pica. Oh. La libélula. Me está comiendo el cuello. Joder. Gloria. Esta es carnívora, ¿eh? Hija. Pero bueno. Me gusta. Pero me está matando. Continúo. En la cremallerita está de fuera. El típico espejito. Me lo regaló mi amiga. ¿Qué le voy a hacer? Me compra cosas que me gustan. Y las uso. Para eso están. El. A ver si os deslumbro un día. Os dejo ciegas a todos. A todos no. A todas. Y a todos. Que viene con el peine. Me encanta. De verdad. Mira que tengo por ahí espejitos y tal. Pero mola un montón. Haces así. Y así. Y para adentro. Con su espejo. Súper cómodo. Me encanta. Me lo regaló mi amiga. A ver. Os digo. Oh. Es que he estado comiendo patatas. Os cuento. Hoy. Llevo este. Porque me he pintado los labios. De otra forma. Que ahora lo veréis. Para grabar el vídeo. Porque. Me he ido a tomar algo. Y vengo sin pintalabios. Entonces. Que sepáis. Que esta mañana llevaba. El Mystic. Espérate. No veo. Bueno. Que da igual. El Mystic. De Sleek. Que es. Un morado. Divino de la muerte. No tenía que haber grabado hoy. Pero bueno. En fin. Este. Que me encanta. De los chinos. Intentaré. Buscarlo. Porque de verdad. Que es. La pareja perfecta. Para este. Porque llevo. Estos dos. Y luego encima. Para que dé brillo. Llevo este de Flormar. Que me encanta. O sea. Es. Una auténtica pasada. De verdad. Estoy enseñando muchas cosas que brillan. Pero es que. Es así. Es lo que llevo. Continúo. La llave del coche. La llave del coche. Esta es la llave del coche. De esta que haces así. Ay, May. Que me la he cargado. Vale. La llave del coche. Vale. Oye. Lo voy a hacer otra vez. Ah, vale. Que susto. Pues. La llave del coche. Y en el llavero llevo. El Cristo de Urda. Vale. Esto era. Una. Una llave. Está en la cabeza. Y va. Para abajo. Como una llave. Muy bonita. Me la regaló mi amiga. Eh. Mi amiga Maru. Y. Y es el Cristo de Urda. Vale. Aquí detrás lo pone. Es que no lo voy a poner. No sé si lo vais a leer. A ver. Un segundo. Joder. Como estoy hoy. No sé si lo vais a ver. Bueno. Cristo de Urda. Os enseño el Cristo. Es precioso. Hemos estado. Mi marido y yo. Hemos estado ahí en Urda. Con la niña. Y es un pueblo divino. Además fuimos cuando las fiestas. Qué bonito. De verdad. Bueno. Este. Churro. Como lo queráis llamar. Me lo hizo mi niña. Hace. Años. Pero años. Y no me lo quito de aquí. No me lo quito. Vale. Este. Bueno. Este porque me encanta. Porque. El ying. El yang. El trippy. Como lo queráis llamar. Pero me encanta. Mirad qué bonito. Y. La carita. Igual. Esto. 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 Llevan. Mogollón de años. Vale. En un llavero. Y. Cuando me saqué el carnet. Pues. Ya digo. Hace cuatro o cinco años. Y aquí siguen. Todos. Continúo. Gomitas de estas raras. Para el pelo. Otra. La chapita esta del rasca. De cuando mi hermana trabajaba en la once. Para los carros de la compra de los supermercados. Caramelos de menta. Vale. Monedero. Ah. Me he dejado. ¿Veis? Por explicaros lo del pintalabios. Un segundo. Ya estoy aquí. Por explicaros lo del pintalabios. Me he dejado. El. El neceser que llevo en el bolso. Que sí. Que es muy tocho. Pero es el que llevo. Coño. Ya visteis que me la compré en el. En primar. Y me encanta. Así que. Bueno. Continúo. El monedero. No tengo un puto duro. No tengo nada. Mi monederito. Con todas mis cosas. Mi carnet de conducir. Y todo. Y todo el tema. Poco más. Llevo este. Y. Me encanta. ¿Dónde está el tigre? Para que lo veáis. Jesús. Es que. Está como camuflado. ¿Le veis? Pues ahí está. Me encanta. Monedero. Continúo. Un bolígrafo. Siempre. Pastillero. Siempre llevo. Pastillas. Ibuprofeno. Para el dolor de cabeza. Y Fortasec. Para la cagalera. Propaganda. En serio. He cogido mi bolso. Y digo. Voy a grabar el vídeo. O sea. Dejaros de chuminas camperas. Esto es lo que llevo. No llevo más. Antes lo cargaba más. Pero pesaba mucho. Y me dolía el hombro. Así que no. Propaganda. De esto que bajas al buzón. Lo miras. Y dices. Propaganda. Bueno. Pues para no. Uy. Perdón. Para no tirarlo al suelo. Lo guardo en el bolso. Pues ahí está. Esto. Una bolsa. Que me ha dicho esta mañana mi amiga. Mari. Que me ha dado pena tirar esta bolsa. Porque a tu hija la encantan. Una bolsa. Y la he dicho. Sí, cariño. Trae. Que luego se la doy. Pues aquí está. Un conejito. Pues de esto. Son de estos que llevan. El cacharrito este. Uy. El cacharrito para. Para colgarlo. Y se te rompe. Yo lo llevo. Lo llevo colgado. Pues por ejemplo. Os enseño. Como llevo este. O. Como llevo este. Que es un. Este me lo hizo mi hija. ¿Vale? Con las cápsulas estas del café. Y este me lo hizo mi hija. Pues esto era lo mismo. Pues un tipo. Pues de esto. Para colgar. Se rompe. Para el bolso. Continúo. A ver. De Lidl. Cuentas del Lidl. Cuentas del Lidl. Leche. Leche. Lechuga. Tomate. Patata. Fabada. Alita. Mulos. Yogures. Si yo tengo mala cabeza. Y me lo apunto todo. Entonces. ¿Qué pasa? Pues la lista la compra. Y lo que he comprado. Una castaña. No me digáis. En serio. Esto. De verdad. Esto lo voy a decir. En serio. No me digáis. Quién me ha puesto esto. Dentro del bolso. No tengo ni idea. Pero lleva. Ahí. La vida y media. Me da miedo. Me da miedo. Que un día se rompa. Y con otra cosa. Que ahora os cuento. Igual. Me da miedo. Que esto un día se rompa. Vayan a salir ahí. Gusananos. Para aburrir. Pero esto. Lleva en mi bolso. Ni se sabe. Y lo siguiente que os digo. Es esto. Y a lo mejor. Más de una de vosotras. Sabe. De qué va el tema. Dos nueces. Esto. Fue. Un chico. Cuando. Es que fijaros. Estas no son las mismas. ¿Vale? Y si queréis. Os cuento la historia. Ya sabéis. Que yo me enrollo. Con dos de pipas. Estas son de después. Las primeras. Las primeras. Fueron. Pues un chico. Pues así. Tomando algo. Con mis amigos. Y tal. Y estábamos hablando. Pues del carnet de conducir. Que había suspendido. Que tal. Y me dijo el chico. ¿En serio? Dice. De verdad. Dice. Tómatelo a coña. Como tú quieras. Dice. Coge dos nueces. Y métetelas en el bolso. El día del examen. Otra vez. Te quedas así. Dices. ¿En serio? Lo hice. Aprove. Aprove. Aprove el examen. Con esas nueces. ¿Vale? Eh. Tenía. Tenía. Bueno. No voy a decir tengo. Es que tenía. A mamarla. Tenía una amiga. Pues que lo estaba pasando fatal. Fatal. Muy mal. Eh. Se habían quedado sin trabajo. Les iban a quitar la casa. En serio. Eh. Fatal. Muy mal. No quiero hablar más. Porque. Hay mucha gente que me ve. Y. Vecinas. Y. Y todas nos conocemos. Me jode. Eh. Me jode. No poder. Hablar. Libremente. Pero bueno. Les iban a quitar la casa. Que lo estaban pasando fatal. Y. Mari. Joder. Que tal. Y yo. Con todo mi amor. Con. En serio. Uff. Como deciros. Como yo soy. ¿No? Y la dije. Toma. Yo ya había probado el carnet. Y tal. La llevaba. Y la dije. Toma. Y ojalá tengas suerte. Bueno. Tuvo suerte. El marido encontró trabajo. Ella también. De hecho. De tanto como lo acosaban. Los del piso. Los del banco. Cogió un abogado. Y les sacó dinero. Por acoso. O sea. Les fue. Yo no digo que fuera. Por las nueces. No lo digo. O si lo digo. No lo sé. Pero fue todo. Además. Que no es que lo diga yo. Es que ella. Me lo dijo un montón de veces. Mari. No. Me lo puedo creer. Porque yo le conté. Lo que me había pasado. Con las nueces. Con. Pues. Que había probado. El carnet. Y tal. Mari. Dámelas de tu mano y tal. Digo. No. De mi mano no. Te doy las mías. Y ojalá tengas suerte. Y la tuve. El karma. Llámalo. Como quieras. O llámame loca. Si no. 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 Vaya chapa. Vaya historia. Pero. Aquí lo tenéis. Y como me quedé sin ellas. Por supuesto. Me cogí otras dos. Y hasta hoy. Conmigo. Ay. Y mi castaña. Continúo. Una llave. Rara. De un bote de colonia. Me gustan las llaves pequeñas. Creo en estas cosas. En la suerte. Solo tenéis que ver esto. Las llaves. Y la brujita. Espero que la veáis bien. Solo puedo decir. Con esta tengo otra anécdota. Este vídeo se va a hacer. Eterno. Estas llaves. Bajando. Mis tres pisos. El portal de mi casa. Abro la puerta. Saco las llaves tal. Pues. Me voy. A los dos o tres días. Veo. Esto. En serio. Yo no lo había echado de menos. Pues por bueno. Porque son cosas como esto. O como las nueces. O la castaña. Que la llevo en el bolso. No lo había echado de menos. Pero veo. En la pared del portal. Celofán. Y las llaves pegadas. Con la bruja. O sea. ¿Dónde estoy? No me lo podía creer. No me lo podía creer. Digo. Pero son mis llaves. Mi bruja. Increíble. Se me habían caído. Y alguien las había dejado ahí. Son. Mías. Son. Mías. Ahí estaban. Flipo. Mi hija cada vez que tiene un examen. Me dice. Mamá. ¿Me las dejas? Sí. Por supuesto. Y a prueba. Ahí lo dejo. Un clip. No sé para qué. Pero lo llevo. No tengo ni idea. Hay veces. Bueno. Esto. Lo vais a flipar. No sabéis ni lo que es. Esto es el cuerpecito. De aquellos. ¿Cómo os cuento? Es que no tengo. La cabeza la perdí. Cualquiera que me oiga. La cabeza la perdí. Es también de la once. Aquellos muñequitos que regalaban. No sé si alguna lo habéis tenido. Me imagino que sí. Porque esto era muy. Muy famoso. Aquellos muñequitos de la once. Que eran. Ay. Yo qué sé. Como Reminims. Muy raros. ¿Vale? La cabeza la tuve colgando en el llavero. Ni se sabe. Hasta que no sé. Se rompió. La perdí. Pero aquí tengo el cuerpecito. Porque fue un regalo de mi hermana. Y aquí sigue. Un corazoncito. Ava. Un aba. Continúo. Y ya voy a ir terminando. Que me falta eso. A ver. De la clínica dental. De la mutua madrileña. El seguro del coche. Cosas raras. Y el neceser. En el cual. Llevo. La lima de uñas. Guardada. Llevo siempre. La brocha de primar. Me encanta. Un colorete. En este caso es de Catrice. Me ha dado por este. No sé. No lo entiendo. No. No lo entiendo. La brocha. Para el colorete. Un labial. Que es el que me he puesto ahora. Da igual. De Wet n Wild. El perfilador. De Kiko. El 710. Que es el que uso. Para casi todos los que me pongo oscuros. Y. La raya. De ojos. Waterproof. Un segundo. Waterproof. Ultra. Black. Eh. De Bourjois. Nunca me acuerdo. Waterproof. De Bourjois. Y ya está. Y ya está aquí. Así que nada. Que espero que os haya gustado mucho este vídeo. Es que estoy cansada de verdad. Llevo un día hoy agotador. Y bueno. Que ya me lo contáis. Cojones de mono. Que os quiero un mazo. Mirad que flor. Tengo que dejar de hacer gelipollas. Os quiero un huevo y medio. Que te reviento. Chau. Bien.